El próximo 14 de octubre se inicia el Campeonato Profesional de Baloncesto en Colombia, el cual se disputará bajo la modalidad de sede única o burbuja en la ciudad de Cali. Ocho plantillas tienen confirmada participación, además de 24 árbitros que impartirán justicia en el rentado nacional. La joven vallenata Gilly Benze Alarcón forma parte del grupo de siete mujeres confirmadas como jueces del Campeonato de Baloncesto Profesional. A sus 27 años, Benze Alarcón asume con profesionalismo y pasión el reto que se le avecina. No es nuevo en designación como profesional, pero sí es un nuevo proceso en la parte de que ya no voy a dirigir de local, por así decirlo, ya no es en mi ciudad, ya no es en mi región, sino que es en otras regiones. Entonces, en ese sentido, si es algo nuevo, es un reto que quiero afrontar y que lo estoy trabajando con mucha dedicación y disciplina como siempre lo hago. Con siete años de experiencia, la juez Gilly Benze se prepara intensamente para lo que será su tercera campaña como árbitro de la Liga Profesional Colombiana, en la que debutó en la temporada 2017 con seis presentaciones en Valledupar, en el tiempo en el que Caciques ocupó el lugar de Búcaros. Un año después, en 2018, la joven talento del deporte cesarense logró su segunda experiencia en la Liga, actuando incluso en las rondas finales de esa edición del torneo. Mi vida en el baloncesto inició a los 12 años, desde el colegio, luego pasé a la selección César, en la cual estuve todos unos 10 años en las diferentes categorías, infantil, junior, juvenil y mayores. Luego pasé a la universidad, jugué universitarios regionales y nacionales, cuando me lesioné de la rodilla, me operaron de la rodilla y de ahí decidí entonces ir por el camino del arbitraje. El baloncesto siempre ha sido mi pasión, entonces o era, tiene que ser dentro de una cancha, hubiese sido de jugadora o de árbitro, entonces por la lesión decidí el arbitraje. Ya llevo siete años en el arbitraje, desde el 2013 soy árbitro nacional, se me presentó la oportunidad de dirigir Copa Profesional en el 2017, acá de local, cuando el equipo de Valledupar estaba obviamente acá, y al siguiente año, como ya Valledupar no tenía equipo, pero Barranquilla sí, me llamaron para dirigir dos fechas en Barranquilla, una fue en fecha normal y la otra fue en semifinales. Y en el 2019 no pude, por cosas de estudio, pero sí estuve en los Juegos Nacionales del Bicentenario en Cartagena. Y este año, pues, se me hizo otra vez la convocatoria, gracias a Dios, y aquí estamos. Formada en el Colegio de Árbitros de Baloncesto del Cesar, la joven promesa del arbitraje colombiano se destaca como una de las mejores árbitros del país. Sin embargo, a pesar de su experiencia y calidad, reconoce lo difícil que es triunfar en un deporte de tanta exigencia. Para nadie es un secreto que vivimos en un país donde el machismo ha reinado por mucho tiempo. Entonces, como que el sexo femenino es el sexo débil, lo ven a uno como una persona débil, siempre están como que prevenidos de que va a dirigir una mujer, el partido no va a ser igual. Entonces, nos ha tocado a las mujeres de Colombia, en el arbitraje, tratar de cambiar esa mentalidad, tanto en los jugadores como en los entrenadores y todos los que ven el baloncesto. La árbitro cesarense sabe que el camino requiere mucha constancia y disciplina, por eso entre sus objetivos está prepararse para, en su momento, aspirar a ser colegiada internacional FIBA. Estoy, digamos que en la edad de ya irme mentalizando de ese sueño, es bastante difícil por lo que usted acaba de decir, el estudio, el trabajo, las otras responsabilidades, pero cuando uno se propone algo y desea algo, el tiempo lo hay. Lo pensé hace dos años, pero digamos que como todo ser humano queremos que las cosas sucedan rápido, y no era el tiempo en el que debía, digamos, no era el tiempo para ser juez internacional, pero como vuelvo y repito, estoy en la edad y tengo el ánimo para hacerlo. Su éxito no solo se limita al deporte de alto rendimiento. Bencia Larcón es una destacada profesional egresada como licenciada en Educación Ambiental de la Universidad Popular del Cesar. Actualmente cursa una maestría en Educación, además de ser docente titular en Manaure, La Guajira, donde imparte clases de Ciencias Naturales. Soy licenciada en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad Popular del Cesar, y actualmente cursando una maestría en Educación con la Universidad Tecnológica de Pereira. Con humildad y agradecimiento, Gilly vence a Larcón, reconoce a quienes han hecho posible su notable desempeño. En primer lugar, a Dios por esta oportunidad. Segundo, a mi familia que siempre ha estado ahí. A mi novio que me ayudó en el proceso. Y a la Liga del Baloncesto del Cesar porque siempre ha creído en mí, siempre hemos estado ahí.